El clima, de hecho, puede ser el responsable... ¿Sabés qué? ¿Te puedo acercar? ¿Qué? Con estos calores estos días, me han dado unas ganas de comer sandía. Toda la razón. ¿Cómo que me imaginaba así, a la costurita un árbol comiendo una sandía con aire a tostalla? Pero esta no es la época de la sandía. Pero así como las embarazadas, que les da como en el pierno al antojo de sandía. ¿A quién no le pasó? Mi gana de comer sandía. El calor invita a la sandía. Sí, pero te quiero dar una muy buena noticia. ¿Cuál? A raíz de estos cambios, fíjense que ahora es posible encontrar sandía, ¿pueden creerlo? Sí, estamos recién partiendo agosto. Estamos en agosto. Repé, prepárate. Es más, mira, Repé. Te voy a sorprender. Venga nomás, Maxito. Mira. ¡No! Una sandía. Oye, pero esta es como una aceituna. Ah, no es congelada, es fresca. Sí, es fresca. Es fresca. A ver. ¿Toda la razón? Un cubita sea sandía. ¡Oh! 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 Pero hay que ver cómo es la sandía. Podemos hacer una comparativa. Una sandía. Ya, pero no te vaya a decir, Max, que la fuiste a comprar a Baile. No. ¿No? A la Vega. Mentira. ¿Es a la Vega? A ver, yo quiero saber si tenemos a la Anita María en la Vega. Y hay melón calameño. ¿También melón? Mira. No te puedo creer. Ah, no, ahí me sorprendieron. Quiero saber, Anita María, ¿tú nos puedes decir de dónde son estas sandías? Si repe quiere comer sandía, partió todo el equipo a buscar la sandía en la Vega, aunque haya frío. Jamás en mi vida había venido a buscar sandía en Parca. Y no encontramos sandía. Es verdad. Toda la razón, nunca había comprado sandía en Parca. ¿No encontraste? No encontramos sandía. Mentira. Obvio que sí. Ah, mentira. Yo te voy a llevar para la casa. Oye, pero es que no encontramos una, dos, tres, encontramos como cien sandías acá que están llegando directo desde Perú, si no me equivoco, pero dicen, 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 dicen que están riquísimas, dulcecitas. Anita, te escucho. Lo que pasa es que igual, nosotros sabemos que están llegando sandías de Perú, pero llegan como en octubre. Sí, pues llegan o en octubre. Hoy se adelantaron dos meses. Es demasiado. Sí, es demasiado. Pero por supuesto que se adelantaron, porque yo les decía, jamás había venido a la Vega en Parca a buscar sandía. Nunca antes visto. Pero bueno, lo importante es que estén dulces, adelantadas, precoces, pero dulces. Claro. Y antes también, porque tenemos hasta la pesa acá para que repe elija su sandía. Cerca de cien sandías, pero lo importante es saber cuánto valen las sandías. Espérate, yo quiero preguntarle a André Venegas si podemos abrir esta sandía, hay que devolverla, porque debe ser carísima. ¿No? Depende de lo que nos diga Larita. Eso quería... Ya, es que eso quería preguntar yo también, porque Javier, nuestro productor, dice que no las podemos abrir porque está muy cara la sandía. ¿Cuánto cuesta el kilo sandía? Si llegamos una oferta, puede ser, ¿no? ¿Ah? Si llegamos una oferta, un trato, puede ser. ¿Una aunque sea? ¿Una no van a ser del precio? Claro que sí. ¿Para el matinal tu día? ¿Para revelar el adelanto de la temporada de sandía? Sí, sí. Claro que sí, que abramos nomás una. ¿Cuánto nos vamos a dejar el precio? A 1.400. 1.400, rebaja, hubo rebaja. ¿Por qué a cuánto está? A 1.400, 2.31 para que la gente la vea, que es buena calidad. ¿Estaba a 1.500? Ah, pero que yo pensé que era mucho más cara. Pero el kilo. Ah, el kilo. ¿Qué es el kilo, querida? O sea, ojo. No, pero esto debe ser. ¿Una sandía chiquita? 2 kilos y medio. Vamos a ver si. Uy, pero esa está bien grande, ¿eh? ¿Cuánto pesa? Póngale peso a la sandía. A ver qué dice Michelle, Priscila y Rapper. A ver si la chuntan. 5 kilos. No puedo sola, porque se me va a caer. Yo creo que pesa, a ver, o mata para aquí. Yo 6, 6 kilos. 5 dicen, 6 dicen por allá. ¿Quién más? ¿Quién da más? 6, 6 kilos. 5 y medio dicen por acá, 6 kilos dice Rapper. A ver, Javito, póngale. No. ¿Estamos lejos? Está muy lejos. Usted también está muy lejos. ¿7 kilos? 9,90 kilos. Hay que calibrar la romana. 10 kilos de sandía. Hay que calibrar la romana. Oye, pero bien quiero. Oye, esto es una sandía mutante. ¿Está bien? No, el kilo, para la época, lo que pasa es que es la rebaja. ¿1,004? ¿1,004? Claro. Chuta, 15, lucha las sandías. No, dije una más chiquitita, no más, Anita, no es necesario. No, muy grande esa. Una de kilo y medio. Ya, pero espérate, yo que... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Anita. Andrea Penegras. ¿Sabes por qué? Te quiero felicitar. ¿Sabes por qué yo dije 5 kilos? Porque la tomaste con una mano. Y yo dije, oye... La tomó así con la mano y como si... Muy bien, oye, te felicito. Oye, ustedes me van a perdonar, pero yo me quiero dar el lujo. Solamente nos acaba de llegar una información por interno, que solamente tenemos presupuesto para abrir esta chiquitita. Sí, pa' que tanto derroche. Así es. Yo voy a abrir acá. ¿También o no? ¿Cómo creen que va a estar? Ah, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Te acuerdas cuando... Primero, el sonido. ¿Quién más aprendimos la otra vez? Que tenía que tener una beta amarilla. La tiene. ¿Algún otro requisito para saber que la santidad está buena? ¿Saben ustedes? Mirar pa' la cordillera cuando la abramos. Ah, me diga. Pero con la niebla se verá la cordillera. No, ¿y quién le dijo eso? Sí. No, y reírse. Mi abuela decía que hay que mirar pa' la cordillera pa' que la santidad sea buena. No tenía idea. Así que todos mirando a ella. Ya todos mirando pa' la cordillera. Soca, para allá. Todos mirando pa' la cordillera. Yo no, y riego. Y riéndose. Y riéndose. Y mirando a la cordillera. Vamos a ver. Coca, de verdad. Coca, de verdad. No te des cuenta. Rosa Maragas, vos también, tíos. Miren pa' la cordillera, por favor. Sí. Todos mirando a la cordillera. ¿Están mirando pa' la cordillera? Sí. Sí. Tanto. Y te tienen que reír. Ahora. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ríete, Coca. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya, muy bien. Listo. A la una. A la... A las dos. Y a las... ¿Pero cómo creen que andan? No, mira, espérate. Te voy a decir que por el precio me como hasta las pepas, no sé. Es más, hasta la cáscara. Como también decía mi abuelo, no le dejamos ni a los chanchos. Sí. Ya. Uno. Dos. Ya, dale. ¡Uy! Es como un puro corazón. No, está roja. No, pero es que... Está buena. La que es buena, buena, es que tiene que estar roja por fluorescente. Ah, bueno, pero... Pero estamos en agosto. Tiene poca pepa. Hay que pedir tres deseos. Ya, chiquillas, pónganle no más. Tres deseos. Tres deseos, espérate, tres deseos. Primera vez en el año. Primera vez en el año. Primera vez en el año en agosto. Ya comiste en el año, ¿no? Primera vez en la temporada, digamos. En la temporada. En la temporada, ya. En la temporada. Espérate, deja pensar en los deseos. Sí. Ya. Está bien. Está dulce. Está buena. Está buenísima. No, nada que pelar, nada que pelar. Nada que pelar. Me voy a sacar aquí un poquito la pepa. Ustedes sigan con el programa. Está muy buena. Es que está muy dulce. Me estoy chupando el ojo. No, dale un poquito más a la Michelle que yo... La Rafael. Oye, Anita, tú nos dijiste que las sandías vienen de Perú. Pero específicamente, ¿de dónde? Ya. Vamos a ver específicamente de dónde. De Perú, pero de... De Ica. Ya. Y nos decían que se adelantaron aproximadamente dos meses. Sí, ya empezaron la temporada de aquí a diciembre. Pero dos meses y de todas maneras se ven como... Ustedes dicen que están ricas. Están ricas. Para levantarse dos meses están súper buenas. Ya. ¿Ustedes se imaginaron que se iban a adelantar tanto? No, no me imaginamos, pero fue sorpresa. Pero vale la pena. Ya. Porque se han vendido bastante. Pero se les... Me imagino que les subió más el precio del transporte, Ponte tú. Un poquito, sí, un poquito. Pero no supe, supe. Pero subió un poquito. Porque según el adelanto, los camioneros saben que no esperaban eso. Te tengo una pregunta. Porque el fin de semana hubo calorcito. Harto calorcito. ¿Cuántas sandías vendieron el fin de semana? El fin de semana aproximadamente se vendían como... Como 180 por ahí. Oh, 180. ¿Y eso es mucho o poco para los días? Mucho, mucho para ese día. O sea, me queda poco. Esperemos que este fin de semana sea igual también. ¿Y ustedes son los únicos que tienen tanta sandía? Porque yo no he visto más. No, hasta ahora, hasta ahora somos nosotros. Tenemos aquellos billes también. Pero están vacíos porque eso fue lo de fin de semana. Ay, ya se llevaron todo. Todo, todo, todo. Además quedan estas por ahora. ¿Cómo? Estas por ahora además quedan. Que ya para esta semana ya estas se van. Todas. ¿Y cuándo llegan las otras? Ahí veremos a ver cuánto, si en la otra semana mostrán de esta otra vez. Ya. ¿Y el precio es el mismo? ¿Los 1,400 son los mismos de fin de semana? ¿1,400? ¿1,400? ¿1,400? ¿Alguna gente viene? Llévatela en 1,300. ¿Ya? ¿1,300? Sí, te está. Sí, aquí estamos repartiendo en el estudio, Anita. Lo importante es que todos quienes están probando sandía, den su predicto para que nos cuenten qué les pareció la primera sandía que ya llegó a Chile, de Ica, desde Perú. Oye, está súper rica. Aquí sí está. A mí me encantó. ¿La comieron todo aquí? ¿Todos comieron? Oiga, ¿cómo vas a la? Mira, ya los chiquillos no alcanzaron, taco a mano. No, si voy a partir más. Ya, siga partiendo. Oye. ¿Comió usted, Marco? Comió. Muy rica, dulce. ¿Sí? ¿Sí? Nada, nada que extraño. ¿Sí? ¿Qué te pareció la sandía? Esquicita, dulcecita, muy rica. Sí. ¿Y usted? ¿Pensó en algún mil? ¿Dónde está? Para allá, pues mire, mire, para allá que estamos en la tele. ¿Qué? ¿No te dieron? No. ¿Cómo no le diste a la coca? Coquita, no sé. ¿Este de la primera a quien comer? ¿Yo? ¿Sí? ¿Me acuerdo? Ya, anda a buscar tu pedazo. Si quieres más, solo píralo. Anda nomás. La coca. La coca se la sabe por el libro. No me acuerdo. Ya, entonces vamos a hacer aquí en... Venga por aquí, venga por aquí, coca. ¿Usted qué sabe de sandías, de melones? También vamos a probar los melones. Sabe mucho de colores. Ya. Termina de comerse la sandía. Hasta las pepitas, porque el precio no amerita. No, compréme todo, porque después hace un mojoncito de verano. La muestra. No, no digas eso. No, ya, ahora sí. Coquita, coquita. Con el chocle y la pepa de la sandía. ¿O no? Uno de verano. ¿Qué le pareció a la sandía? Rica, pero no son como las de acá. Esta es más aguosa. Mira, si yo sabía que iba a salir el grinch de la sandía de agosto. Pregunta, es como más de agua, ¿cachai? Pero es rica. Ya, o sea, ¿pero harinosa? ¿Encontraste harinosa? No. Jugosa, pero no tan sabrosa. Sí. Ya, le falta. O sea, tú lo que haces es tan contenta. ¿Por qué te repetiste? Es que quería ver, pues. No, muy bien, muy bien. Sí, es verdad. A ver, repe, ¿cómo va? Ahí la reparticción. Oye, me está yendo muy bien con la venta. Muy bien. ¡Oh, se vendió todo! ¡Todo! ¡Muy buena la venta! Vamos a necesitar más. Oye, ¿sabes qué? Oye, qué rica está rica. Mira, cuando uno piensa que tiene que ver el clima, que probablemente hasta sorprendió ahí a los locatarios cuando le dijeron, oiga, oiga, tengo sandía, por si quieres. ¿Sandía? Pase para acá. Ellos se sorprendieron, además. A ver, antes de preguntarte a ti, Michelle. Anita, ¿qué novedad tienes por allá? Oye, la tremenda novedad es que ya llegaron los primeros clientes que se van a llevar no una, ni dos, ni tres. Veinte sandías. Así que nos van a dejar sin sandías por acá. Vamos a ayudarlo. Javier, vamos metiendo las veinte sandías. Vamos a ayudarlo. ¿Pero para qué tanto? Vamos a ayudarlo. ¿Pero cómo veinte sandías? ¿Quién se va a llevar veinte sandías? Ah, pero hay que pesarlas primero. Ya. Para un restaurante. Vamos pues. Ya. ¿Para qué quiere tanta sandía? Para venderla, mi amor. Ya. Es que las revenden, las revenden en los locales, más lejos de la vega. Ya, ¿qué le parece esta? ¿Nueve kilos? No. Sí, casi diez kilos esa. ¿Prefiere más grande o más chiquitita? No, así. Medianita. Usted las toca, les da un golpecito, ¿no? Claro. Con el golpecito uno ve si están rojitas. A ver. Bien pesaditas deben que estar también. Dile un golpecito. ¿Qué dice? Está buena. Esa está cómoda. Está rica, rica, rica. Vamos. Mira, aquí lleva trece, catorce. Mira, aquí en tres sandías lleva como veinte kilos seiscientos. ¿Y dónde las venden? En el local siete, ocho, siete de la vega central. Ah, pero por acá mismo. Ah, miren, hijo. Lo que pasa es que este es como, claro, lo que pasa es que este es como un packing también. Entonces acá vienen los mayoristas. Ya. O sea, aquí venden como los mayoristas y las venden allá. La venden por kilos, picaditas. Por trozos. Ah, trozadas. Sí. Por trozos. Ah, súper bien. Ahí vende mucho uno. ¿Cuánto se enteró que se había adelantado la sandía? La semana pasada. Ya. Ya, como dos meses dicen los chiquillos. Ya, menos claro. Sí, como un mes y medio, casi, pero claro. Ya. Y más o menos como, ¿cuántos gramos son el trozo y a cuánto lo venden? El kilo a mil ochocientos pesos. Y el kilo, un kilo doscientos, un kilo y medio, según lo que uno vaya saliendo, claro. Bueno, va calculando también. Mira, vamos a hacer, vamos a acompañarlo acá. Mientras vamos sumando, les devuelvo aquí el pase para ayudarlo porque son veinte sandías. Oye, pero veinte sandías, no es que él haya comprado veinte kilos. Veinte sandías. Veinte sandías. Veinte sandías, se está asegurando que bueno, ya saben ya que en la vega de sandías. Si en esos tres llevaba como veinte kilos. Ya, después nos dice cuánto le salió la cuenta. Interesante porque imagínate la sandía grande era como casi treinta lucas si eran mil cuatrocientos pesos por kilo. O mil quinientos pesos, no sé. Quizás a cuánto se lo dejan a él también es interesante porque vale mil quinientos pesos el kilo de sandías. Y a nosotros nos estaban dejando mil cuatrocientos. Nos vamos a ir con él para picar sandías, nos vamos con él de acá. Ya, 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 súper. Oye, Michelle, lo que yo te preguntaba es que esto tiene que ver con el clima y resulta que no estamos acostumbrados a este calor en invierno. De hecho, nosotros estamos siendo objetos de estudio. Perú queda al ladito de Chile. Sí. Y resulta que nos sorprende, por ejemplo, las primeras sandías que se adelantaron casi un mes y medio. No, te pasaste. Ni a los chanchos. Sí. Así hay que comérselo. ¿Qué está pasando, Michelle? Bueno, lo que pasa es que se han dado, bueno, a ver. Recapitulemos un poco lo que pasó la semana pasada con esta ola de calor extensa que tuvimos acá en Santiago. Y exactamente lo mismo ha ocurrido en Perú. En Perú han estado con temperaturas muy altas los últimos meses, mucho más altas de lo normal. Entonces, claro, por ejemplo, frutas como la sandía, el melón, se están dando con una anticipación como, no sé si nunca antes vista, pero mucho anterior a lo que realmente deberían estar este tipo de frutas. Entonces, vamos a ver qué va a ir pasando más adelante también acá en Chile, porque nosotros sabemos que, ¿cuál es la época de las sandías acá? El verano hubo. En diciembre. Parte de diciembre. Claro, diciembre, enero, febrero. Entonces, probablemente, quizá con este aumento de temperatura, también en Chile a lo mejor haya un pequeño adelanto. No creo que de dos meses, pero sí quizá a principios de diciembre. Vamos a estar viendo ahí qué va a pasar. Porque, ¿es idea mía o efectivamente, por ejemplo, el tamaño de esta sandía? Esta es un tamaño chico. Sí. Una sandía chica. Entonces, quiere decir que la sandía, cuando está en un periodo de crecimiento, maduran antes. No alcanzan este tamaño. O muy pocas alcanzan un tamaño grande. Y empiezan a madurar cuando están más chiquititas, por el sol. Es que tampoco sabemos de qué... Habría que preguntarles ahí si realmente la sandía de Perú es más pequeñita que la de nosotros. Claro, a lo mejor, ¿tiene este porte? Sí, pero interesante preguntarle porque resulta que había una sandía súper grande, de casi 10 kilos. Ah, sí, pero había una grande. Entonces, si habitualmente son más chiquititas, si las comparamos con las sandías que nosotros tenemos, que son enormes. Imagina los concursos de sandía además que hay en Chile. No sé, Anita, ¿le podríamos preguntar a ellos la sandía? ¿Y a ellos les sorprende el tamaño de la sandía? ¿O habitualmente cuando llegan de Perú son como de este porte? Ángel. Mire, vamos a preguntarle a Ángel acá si los sorprendió el tamaño. ¿Qué le parece el tamaño de la sandía peruana y cómo es la comparación con la sandía, la nuestra, la Chile? Bueno, este año como que el porte es más chica, digamos. Sí, son más chicas. Pero años solo llegaron más grandes. Ya. Bueno, yo pude tomar una con una mano. Ojalá que eso no sea una mala señal. Porque la de 10 kilos la sentí yo como livianita. Sí, por eso entonces era la excepción. Claro. La sentía tiene que ser dura y pesadita. Y pesada. Esa sale rica. Nunca le había tocado comprar sandía en agosto. No, el año pasado compré como en septiembre. Eso fue como lo más que se adelantó. ¿Y qué le parece bueno para el negocio? ¿Qué le parece el adelanto de la sandía? Muy bueno. La gente compra más. Novedad. Ya. Novedad, claro. Mira, nos vamos con esta novedad, como dice Ángel, en el carrito. ¿Cuántas nos faltan, Ángel? Nos falta un... ¿Cuántas? Estamos bien. Estamos listos. Así que nos vamos con Ángel. Vamos a picar la sandía, a trozar la sandía, a hacer los vasitos y a vender sandía. Así que síganos. ¿Cuánto le salió la cuenta, don Ángel? Ah, ¿cuántos kilos al final eran? Eh, vecina, ¿cuántos kilos al final? Está. Más o menos. Se quemó la calculadora. Sí. Se quemó la calculadora. Ahí están sacando la cuenta, mira. Sale humo. A ver, mira, la sonrisa. Como 300 lucas. ¡Oh! Como 300 lucas, yo creo. 300 mil pesos. Es poco eso. A ver. Ya. Al ojo por ciento, estamos calculando unos 300 mil pesos. Lo que pasa es que después, ¿qué le pasan la cuenta? Pero son como uno. ¿Cuánto? Como 300 mil pesos, estamos calculando nosotros. Mira, oye, pero es un buen gancho tener sandía en el local, de todas maneras. ¿Cuánto? Ya. Anita. Como 100 kilos lleva de sandía. Ándate con él, te vamos a seguir. Porque nosotros estamos analizando también este fenómeno que se adelanta en cerca de dos meses la sandía, estamos hablando de las sandías peruanas, esto es una tremenda noticia. Es una tremenda señal también y tiene que ver con este aumento de temperaturas que hemos estado viendo, muy relacionado con el fenómeno del niño, que, bueno, ahí comienza siempre en Perú y en Ecuador es donde se comienza a sentir este aumento de temperatura y no solo esto es en el mar, obviamente, pero definitivamente las temperaturas se han elevado y es lo mismo que nos pasa a nosotros con esta tremenda ola de calor que tuvimos por prácticamente nueve días consecutivos y que cambió drásticamente el día sábado. ¿Se dieron cuenta el sábado cómo estuvo? Uy, pero si yo partí con polera. Yo partí con polera y de repente empezó a nublarse, pero muy rápido. Estuvo muy, muy frío. De hecho, la máxima en el centro de Santiago fue de solo 11 grados y en otras comunas alcanzó los 13, entonces fue una jornada real.